buenos días bienvenidos es una clase más del taller de hamacas es un gusto que estén aquí acompañándome nuevamente el día de hoy les voy a enseñar cómo se hace el casillero el casillero es esa orilla que lleva la manga al principio en esa orilla se colocan las mallas y a partir de ahí vamos a formar la maca hacia arriba acompáñenme bienvenidos muy bien vamos a empezar con la aguja que ya llenamos primero lo primero que vamos a hacer es el primer nudo ahora le voy a enseñar cómo se hace ese nudo se pasa por aquí y vamos a hacer un nudo ciego un simple nudo ciego esta es la punta y este es el hilo de la que va a la aguja va a hacer esto aquí lo detiene de acuerdo y este hilo que es la punta lo va a atravesar y lo va a pasar por abajo y ahí lo va a jalar vamos a cerrar aquí para que usted lo pueda ver este hilo este nudo ya no corre seguramente el nudo tiene algún nombre lo define pero nosotros lo conocemos como nudo muerto porque ya no corre es bien importante que seguro que no corre de acuerdo ese es el nudo correcto ahora bien hay otra forma de hacer este nudo bueno no este pero también un nudo que no corre si ese se le dificulta mucho pudiera utilizar un nudo diferente vamos a desamarrarlo ahí permítame en este caso lo pasamos al revés y aquí vamos a hacer una gasa así y simplemente vamos a pasar este esta punta por la gasa ahí está ahora bien para que ya no corra simplemente hacemos un nudo ciego y ya ya no corre miren puede ver el nudo ya no corre bueno de cualquiera de las dos formas para el fin que tiene es correcto ya usted va a elegir cual nudo va a utilizar bien ahora algo importante que no les dije en el momento que cerré es que vamos a medir el espacio de aquí al nudo vamos a utilizar nuestros dedos dos dedos un poquito más aproximadamente es suficiente si espacio pero este espacio debe de quedar ese espacio es como mínimo ahí esa es la distancia correcta porque aquí vamos a pasar la aguja ahorita entonces si se ocupa este espacio y así en ese espacio van a quedar todas las demás vueltas que vamos a dar bien a partir de aquí se empieza a formar el casillero muy bien pues ya tenemos nuestro primer nudo y a partir de aquí vamos a formar el bastidor miren recuerden que usted va a empezar de frente de su bastidor de su lado derecho de acuerdo ahora vamos a hacer vamos a cruzar nada más y me voy a pasar por debajo para que usted vea que usted debe de quedar del otro lado del bastidor de acuerdo el casillero se hace caminando de frente si y el primer nudo que se coloca es a la altura del nudo que ya habíamos hecho son dos simples gasitas que vamos a hacer vamos a hacer así aviento el hilo hacia enfrente ahí me queda la gasa y paso la aguja una dos nudos el primer amarre lleva dos nudos ahorita lo vamos a hacer le voy a tomar de cerquita para que usted pueda apreciar cómo se hacen las gasas pero le quiero explicar algo así con dos nudos vamos a repartir 13 amarres si uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece amarre amarre aquí también y de este lado también vamos a dejar el espacio de dos dedos hasta dos dedos debe de llegar el último amarre ok ok ahora vamos a deshacer este nudo para que usted lo pueda apreciar desde el principio esos tres amarres nos van a formar los doce casilleros que necesitamos recuerde vamos a formar doce casilleros y ahorita los va a ver usted aquí vamos a colocar el primer nudo mire la aguja se pasa así dejamos un poquito de hilo suelto y agarramos aquí el nudo este va a ser nuestro hilo de arriba y este va a ser nuestro hilo de abajo es importante que sepamos cuál es el hilo de arriba y cuál es el hilo de abajo para que nuestro casillero no quede torcido bien es una simple gaza mire se suelta ahí se cruza y se pasa la aguja y se tira ahí está el nudo en este primer amarre el nudo va a ser doble es decir vamos a hacer dos gazas ahí de acuerdo y aproximadamente ese va a ser nuestro hilo de arriba aproximadamente por aquí vamos a colocar el otro amarre agarramos ahí pasamos el hilo ahí está si se fija queda cruzado y al tirar hacia adelante se amarra hacemos otra vez lo mismo y ahí está de esta manera siempre vamos a sacar agarrar nuestro hilo de delante perdón nuestro hilo de arriba para que el casillero no vaya a quedar torcido ese es el de arriba lo vamos a acomodar lo vamos a acomodar y aproximadamente acá va el otro amarre miren ahí está el primer amarre y ahí está así se va formando ahora si usted observa aquí tenemos de aquí a aquí hay un espacio estas casillas son donde se van a repartir las mallas por eso se llama casillero y hay que formar 12 casilleros de estos bien repartidos de manera que tengan aproximadamente la misma distancia eso lo pueden hacer con medidas si ustedes quieren pero en realidad ya al momento de ir anudando uno los reparte perfectamente uno los reparte perfectamente voy a avanzarle un poco si para que usted ya pueda apreciar como nos va a ir quedando el casillero ok estamos a punto de colocar el último nudo donde te va a ser el casillero pero hay que colocar aquí unos clavitos porque esos clavitos van a detener el hilo y nos van a servir más tarde se coloca aquí si y se coloca uno del otro lado le estaba diciendo que aquí vamos a formar el último nudo miren vean cómo está ese es nuestro hilo de arriba entonces aquí hay que cuidar también de dejar estos dos dedos despacio por eso lo vamos a formar aquí se ve ahí están los dos dedos y formamos de la misma manera uno y dos esto cuando uno lo está haciendo si en la práctica pues es más rápido realmente va a ser uno aquí apretado las manos muy cerrado pero lo trato de hacerlo de manera abierta para que ustedes puedan apreciar cómo se pasa el hilo ok ahí tenemos formado los doce casilleros y los trece amarres si mire siempre es importante que usted distinga cuál es su hilo de arriba en este caso es este porque va a hacer esto va a cruzar la aguja por acá y va a tomar este hilo de arriba y por ahí va a pasar la aguja ahí está está tomando uno y aquí va a tomar uno y dos hilos pasa la aguja por acá de acuerdo lo vamos a repetir estoy de este lado tomo un hilo, el de arriba y paso la aguja por acá la había puesto al revés me parece pero es por acá y ahí es donde hace el nudo ahí amarra mire ahí va el nudo y ahí está formado el casillero debe de quedar más o menos tenso mire si se fija el hilo está un poco tenso no demasiado estirado pero sí aquí sí le vamos jalando un poquito bien y a partir de ahí ya se comienzan a formar las líneas del casillero le repito siempre tira del de arriba uno toma dos el de arriba y el siguiente si se tomara un por ejemplo el de abajo quedaría torcido por eso debe de cuidar cuáles son sus últimos dos hilos siempre desde adelante los va a poder agarrar más fácilmente y de frente mete la aguja bien vamos hacia el otro cuando lo haga por primera vez no pierda la calma hágalo despacio no pasa nada al principio es la parte que más trabajo nos da al hacer hamacas siempre esta parte es la más difícil porque a partir de aquí pues es como se va a formar la hamaca ahí se puede apreciar perfectamente a ver adelante mis dos hilos ahí salieron meto la aguja y amar ok así nos vamos todo 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 el casillero adelante y le vamos amarrando me voy a acompañar hasta que llegue yo hasta la otra punta porque es importante lo que le voy a explicar al llegar allá y adelante uno y dos de atrás si cerro uno y dos de atrás ok ahí está ahí está ahí está dos y amar y ok ya llegamos a la punta observen muy bien observen muy bien cómo están aquí hay cuatro hilos los dos los voy a separar para que se los distingue si si se fija venimos agarrando uno de adelante y dos de atrás vamos a agarrar entonces uno de adelante y dos de atrás pero cuál es el hilo que tenemos que agarrar este hilo va a ser el que vamos a agarrar este vamos a cruzar la aguja uno repito uno uno dos simplemente es otra vez darle la vuelta me cruzo yo de este lado y se repite todo el proceso ya todo el casillo se va a formar de la misma manera mi hilo de arriba uno y tomo estos dos aquí en la punta se toman estos dos bien voy a tenerme aquí para explicarle algo aquí tenemos uno dos tres cuatro hilos vamos a seguir anudando y amarrando dando vueltas hasta que tengamos doce hilos aquí el casillero primero o el casillero que se hace primero en la hamaca lleva doce hilos el casillero que va a ir al final de la hamaca lleva diez hilos si entonces ahorita le voy a avanzar un poco bueno le voy a avanzar todas las vueltas que son y ya nada más le voy a mostrar como queda el casillero al final muy bien ahí hemos terminado el casillero ahí se pueden apreciar perfectamente la terminación ahí están los nudos ahí se miran así a ver así deben de quedar perfectamente hechos nuestros nudos si y contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce de acuerdo doce hilos dos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce hilos tiene doce hilos nuestro casillero y aquí es donde vamos a colocar las mallas que lleva nuestra maca ahí está ahí se ve sí perfectamente de acuerdo bueno amigos esta es la clase del casillero por hoy es todo en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo se coloca este hilo aquí y cómo se van a repartir las mallas también les voy a hablar un poco del diseño de la maca cuando nosotros ya la vamos a empezar bueno hasta aquí es el casillero todavía tenemos tiempo de cambiar de idea pero una vez que vamos a empezar a tejer ya debemos de tener listo el modelo que vamos a crear en este caso vamos a hacer una maca rayada en dos colores para que ustedes puedan apreciar lo que se llama el tejido básico vamos a trabajar con el tejido que se llama tejido sencillo doble muchas gracias por ver mi vídeo los espero nuevamente recuerden ese taller es para ustedes está abierto las 24 horas que tengan buen día